Estamos aquí amaneciendo en la capital, en el hotel, ya se ve la vista hermosa, andamos en el proyecto del RON Emprendedor, estamos aquí, nos han recibido muy bien, en el hotel muy bonito, muy cómodo, agradable, listo, vamos a mostrarles un poco de la sala, la cocina, vamos a ver el paisaje de afuera, aquí están los chefs, buen día, hola, buenas, estamos aquí, tenemos juegos, cocina, un lindo paisaje, ahí está el ingeniero, ingeniero, salude, bueno, vamos a ver qué hay por acá, aquí está la gente, ¿qué es lo que hay, mi RON? Todo bien, todo bien, burrito, ¿qué es lo que hay, mi gente activa? Aquí está la gente, buenos días, buenos días, ¿qué es lo que hay para esa gente de equipo? Estamos aquí activos, gracias a Dios, aquí, estamos recibiendo bien aquí, mi comando, Don Cleber, estamos relajados aquí, saludos a toda la gente, muy buen día, bueno, bueno, estamos aquí en Quito, ya sabe, con toda esa gente activa de la gira RON El Emprendedor, hoy día lunes, saludos y bendiciones para todos, ya sabe, un día lleno de energía, bueno, estamos aquí listos, a esta hora, activándonos para salir a cumplir con algunos compromisos que tenemos, a entregar los productos y todo, mi gente de Quito, ya sabe, siempre agradecido por ese apoyo, por eso empecé por aquí, por toda esa gente que nos está apoyando, consumiendo nuestros productos, estamos activos aquí con esa gente, bueno, aquí te vamos a dar un número, te vamos a dar un número para que te empieces a contactar si quieres hablar con nosotros o cualquier cosa, denle el número ahí a mi comando, 099-136-5847, repito, 099-136-5847. Bueno, ya sabe, yo, el Quito también, el clima está nítido, el clima está nítido cuando andas ahí con la camiseta nítido, aunque mi chaqueta la tengo aquí, no la puedo dejar, pero me ha gustado el paisaje todo aquí, el lugar donde estamos, era un lugar muy bacán, ¿cómo lo ha tratado el hotel? No, el hotel lo mejor aquí, ya sabe, mi comando aquí, un buen hotel aquí, chévere, aquí vamos a lanzar también un par de videos, de recetas de aquí, ¿no? Porque andamos a trabajar y no nos podemos descargar la receta, vamos a tirar un asado aquí, un lomo relleno vamos a hacer, tenemos un lindo paisaje aquí, mi gente activa, bueno, la misión es que agarren el número, si quieres que te visitemos, contáctanos y todo, mi gente activa, ya sabe, lo mejor, lo mejor, estamos aquí en Quito, bueno, esperamos gente de otro lado, gente de otro lado que quiera que nos visite, gente que quiera que nos visite, que lo visitemos, digo que lo visitemos, estamos activos, ya sabe, nos pueden tirar, nos pueden invitar en los comentarios y todo eso, mi gente activa, ya sabe, vamos a tratar de hacer una receta buena, bueno, te muestro aquí el local, me gustó, me gustó aquí el pandoramiento, mira, tiene todo, una bonita tos, podemos desgustar, desgustar de todo esto, todo esto está activo ahí para la gente poder relajarse aquí de todo lo bien, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la recepción? Casa Bambú, Casa Bambú, estamos aquí en Casa Bambú, Quito, ya sabe, el dorado, está acá nuestro, bueno, mi gente, ya sabe, estamos activos, estamos activos ahí con eso, que veremos que esa gente de Quito nos siga apoyando, ¿no, mi gente? Un rico sol hoy día, lunes, estamos lunes, hoy lunes, mi gente, hoy lunes, ya sabe, ando lo mejor, hoy lunes aquí, hoy lunes ya, esperamos que nos llame, vamos a estar viendo esos comentarios porque andamos en trabajo, entonces jógale ahí ese panorama a toda esa gente, tío, un día radiante, Quito. Bueno, me despido, mi gente, salud y bendiciones, activo, 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 activo.